No compañero, miren, para aprender a hacer un modo de corbata se necesita buscar el lado del frente de la corbata, donde nace la línea de la costura. Pongen el lado, uno largo y uno pequeño. El más largo es este y el más pequeño. Van a montar el largo por encima del pequeño. Lo meten por dentro. Lo sacan hacia este lado. El otro, lo meten por debajo. Lo meten por el frente. Por el hueco de aquí adentro. Y lo ponen por el frente. Lo meten por dentro. Por dentro. Y lo meten por el frente que quedó aquí. Y lo jalan hacia abajo. Esto es todo. El siguiente sube. Se acomoda. Y ahí quedó. Sencillo compañero.